Por favor, Saúl. ¿Qué tal? Soy un hombre. Me gusta venir a la montaña básicamente desde pequeño. Me gusta la montaña porque desconectas aire libre y algo de deporte. Me gusta muy poco lo que hago. ¿Cuánto fue la última vez que viniste a la montaña este año? ¿Subes muy asiduamente? Si puedo, una vez al mes. Una vez al mes. ¿Qué te gusta de la montaña? Pues el aire limpio, seguramente. Y la naturaleza, pues la tranquilidad porque soy... Me gusta vivir tranquilo. ¿Qué te gusta de la montaña? ¡Vamos a la montaña! Gracias por ver el video.